Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 26 de abril. Segundo libro de crónicas, capítulo 1. Salomón pide sabiduría. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios desde Kiriath-Jeraim, al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá ante Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón, y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén, y reinó sobre Israel. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabraígos de la céfela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos, para todos los reyes de los Eteos y para los reyes de Siria. Segundo libro de Crónicas, Capítulo 2. Pacto de Salomón con Irán. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70.000 hombres que llevasen cargas, y 80.000 hombres que cortasen en los montes, y 3.500 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Irán, rey de Tiro. Haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándoles cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios. Lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo, para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues, ahora a un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, cipres y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y aquí, mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y aquí, para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado veinte mil coros de trigo en grano, veinte mil coros de cebada, veinte mil vatos de vino, y veinte mil vatos de aceite. Entonces Irán, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Irán, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David, un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues, te he enviado un hombre hábil y entendido. Irán, Abí, hijo de una mujer, de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras, y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos, y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada, y aceite y vino, que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlo ya contado David su padre, y fueron hallados 153.600. Y señaló de ellos 70.000 para llevar cargas, y 80.000 canteros en la montaña, y 3.600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriá, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los dos días del mes, en el cuarto año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos, y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ellas palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de parvahim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo, hizo dos querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima, de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha, y otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda, Boaz.